¡Hola chicos! El día de hoy vamos a hacer un trabajo distinto de pop-up. Por favor siga las instrucciones y luego me cuentas qué tal te va. Para el día de hoy vamos a usar los siguientes materiales. Tijeras, goma en barra o la que tengas, lápiz, regla, colores, no importa si son marcadores o lápices de color, y una cartulina o varias cartulinas. Para este ejercicio es muy importante que tengas ya listo, cortado, cuatro medias cartulinas, es decir, una cartulina que esté en la mitad, la vas a recortar y vas a tener cuatro medias cartulinas, y las cartulinas como la que yo tengo aquí. Recuerda que tú también puedes usar material de reciclaje. Para este ejercicio es muy importante que tú tengas ya listo una de las partes que ya recortaste anteriormente, y la dobles en la mitad para que en este pedazo de cartulina hagas memoria de los primeros ejercicios de pop-up que hicimos. En este caso vamos a hacer un cuadrado dentro de otro cuadrado. Recuerda que para hacer esto primero tienes que medir con lápiz y regla. Vas a trazar el cuadrado que tú quieras. En este caso yo voy a hacer de cinco centímetros el primero por cinco centímetros, y el segundo va a ser de dos por dos. En este ejercicio debes tomar en cuenta varias cosas. Recuerda siempre, siempre, que por donde vas a recortar es por la parte del doblez de la hoja, y en este caso yo elegí poner más o menos en el centro el cuadrado y el otro cuadrado. Tú tienes que elegir en qué parte vas a ubicar los cuadrados para recortar. Recuerda que es fundamental y que el secreto del pop-up es doblar bien los recortes hacia adentro y hacia afuera. Cuando ya tengas los dobleces hechos y tengas ya decidido cuál va adentro y cuál va afuera, comienza a decorar como tú quieras esto que ya está hecho. Yo lo que voy a hacer es decorar la parte de afuera y los dobleces voy a dejar en blanco. Cuando ya lo tengas decorado, vamos a traspasar o trasladarle a una cartulina aparte y vas a ver cómo queda. Cuando ya estés listo para poner esto en la cartulina, tienes que dibujar un pequeño triángulo, como tú puedes ver en la parte de acá abajo, para que lo recortes, y luego vamos a hacer unas pestañas para poner en la cartulina. Recortado el triángulo, lo vas a doblar en una línea que te va a quedar automáticamente luego de recortar el triángulo. Vas a doblar hacia atrás las pestañas y luego esto vamos a pegar en la base de la cartulina. Cuando ya tienes doladas las pestañas, vamos a pegar sobre la cartulina y la forma correcta de pegar es la siguiente. Ya tienes las pestañas y tienes que hacer que coincida el doblez de esta parte con la parte que se va hacia atrás o hacia abajo de lo que doblaste la cartulina. Entonces, tienes que lograr que coincida así. Cuidado a donde vine, se hizo el party. Cuidado a donde vine, se hizo el party. Cuidado a donde vine, se hizo el party.